Hay una teoría que yo di en el iceberg de las leyendas, sobre la tumba de Olin y Tonatiuh, así es que aprovechando este video vamos a expandirlo un poco. En la leyenda del charro negro, el charro habla que perdió 4 objetos valiosos para él, siendo el amuleto de Mikiskli que le dio a Santos, la piedra sagrada que le dio a Rousseau, Iyari que le dio a Merolick y la tumba de Olin y Tonatiuh, la cual no sabemos por qué es de él. Digo, todos sabemos que fue parte responsable de que la Llorona atacara a Xochimilco, ya que él fue quien rompió la tumba de Olin y Tonatiuh. Bueno, yo pienso que en un principio el padre Tello intentaba detener por sí solo a la Llorona, pero como podemos ver en sus notas, el demasiado tiempo al estar en contacto con la Llorona, poco a poco fue perdiendo la cordura, dándose cuenta que esta tarea lo supera con creces, escuchando el rumor de un extraño sujeto que te puede ayudar con los problemas que tengas. Hablo de más ni menos que el charro negro. El padre en un principio le pidió al charro la tumba de Olin y Tonatiuh, pero el charro negro, al saber que esta situación va a atraer la atención de Leo, le explica que no es tan poderoso como la Llorona, pero en lo que sí puede ayudarle es en mostrarle en dónde puede encontrarla, advirtiéndole que en este lugar es donde la Llorona resguarda a todos los niños que se ha llevado, siendo prácticamente una misión suicida. Contándole de un niño que derrotó a la Nahuala, Tello se decide por mandarle una carta al padre Freigo Dofredo para que le ayude con su situación, entregándole su diario a la madre de Kika, en donde venía toda la información que había respecto a la Llorona. Aún así sabe que la carta va a tardar en llegar, es por eso que se decide a hacerle frente, ya que no soporta la situación que se vive en Xochimilco por la desaparición de varios niños, y a los que han sido tan audaces para enfrentarla, fueron marcados, viendo su final por la Llorona. Entrando al viejo campanario y sin tener quien le ayude, sucumbe al poder de la Llorona, aún así este final no evita que cumpla su deuda con el charro negro, ya que como vimos en otras películas, aún cuando mueras antes de pagar tu deuda, el charro negro vendrá por ti. El más claro ejemplo es el de Santos. Murió por parte de la Nahuala y pareciera que ascendió al mundo de los muertos, pero en realidad su alma fue a parar con el charro negro. Y esta es mi teoría de lo que pasó con el padre Tello. Como vimos en la leyenda de la Llorona, su diario fue parte fundamental para que Jolzin encontrara la paz. En esta teoría vamos a hablar de dos líneas temporales, la línea de tiempo 1 y la línea de tiempo 2, siendo esta última la que conocemos, en donde Leo se enfrentó a la Nahuala, la Llorona, las momias, el chupacabras y finalmente al charro negro. En la línea del tiempo número 1, Leo únicamente se enfrentó a la Nahuala, quedándose todo el tiempo en Puebla, además de convivir con sus amigos. Los años pasaron convirtiendo a Leo en todo un hombre, manteniendo su empleo en la panadería San Juan. Pero entre los años de 1830 y 1840, un dios llamado Mictlantecutli, el dios de la muerte, harto de la humanidad, ya que ha estado abusando del equilibrio de la vida, atrapando a los Naticari, comerciando con ellos. También han abusado de los recursos naturales, provocando el cambio de los chaneques, además de que hay humanos que han estado intentando burlar a la muerte, buscando templos para revivir a sus seres queridos. Leo junto con sus amigos se enfrentan a Mictlantecutli, pero por su falta de experiencia y a que Leo no controla completamente sus poderes, no pueden hacerle frente a este dios, siendo Leo el único que sobrevivió a esta pelea, viendo cómo sus amigos desaparecen para no volver a verlos nunca más. Dentro de la biblioteca de Frey Godofredo, lee un libro que habla de un extraño hombre vestido como un charro, montado en un caballo negro. Él es capaz de cumplir casi cualquier deseo a cambio de un alma. Pasó varias semanas buscando a este extraño ser, hasta que un día finalmente se encontró con él. En un principio Leo le pide tener el poder suficiente para detener a Mictlantecutli, pero el charro le explica que esto no es posible, ya que el dios de la muerte es mucho más poderoso que él, comentándole que si hubiera explotado sus poderes, hubiera podido tener una oportunidad contra el dios, explicándole de dónde es que proviene sus poderes. Leo, sin más que hacer, piensa que su mejor opción es regresar al pasado para ayudarse a sí mismo. En un principio quería regresar a 1807, fecha en la que se enfrentó a la Nahuala, pero por recomendación del charro negro, viajó al año de 1801, aproximadamente, donde sería testigo de una pequeña porción de sus poderes. Además de ver por sí mismo, la batalla que hubo entre Moira, en contra de Finado, Moribunda, Eva y Chimo. Aquí es atacado por el charro negro del pasado, llevándoselo a su hacienda en donde interrogó a Leo, ya que es capaz de detectar que él pertenece a otro tiempo. Leo, al saber que el charro negro fue un aliado, le cuenta todo lo ocurrido con Mictlantecutli, advirtiéndole que la humanidad llegara a su fin. En un principio, el charro pensaba que esto era una exageración, pero al Leo darle datos muy precisos sobre él y sobre eventos futuros, tomó la decisión de poseer su cuerpo, siendo Leo del futuro, el nuevo charro negro. Aquí es donde empieza la línea temporal número 2. Este nuevo charro negro, al compartir los recuerdos de Leo, sabe que su falta de poder y experiencia fue parte fundamental para su derrota por parte de Mictlantecutli. Es por ello que provoca el incidente con la Llorona, ayudándole a Rousseau para que lleve a cabo su plan. También ayudó a Merolick para que le sea más fácil capturar a los Naticari. Su plan es que Leo sea una persona más experimentada con lo sobrenatural, además de hacer que sus amigos exploten sus habilidades, siendo más fuertes para su futura batalla. Es por ello que nunca fue su intención apoderarse del cuerpo de Leo, sino que simplemente esto era una prueba para ver si estaba listo. Digo, no por nada se llevó a algunos de sus amigos a su hacienda y no les hizo nada de daño significativo. Si su plan hubiera sido poseer el cuerpo de Leo, simplemente lo hubiera llevado a su hacienda sin la necesidad de llevarse a sus amigos. En todo caso, únicamente se enfrentaría a Finado, Moribunda y Teodora, quienes entraron con él a este lugar. Pero ellos no serían suficientes para detenerlo. El Charro fue capaz de bloquear los poderes de Teodora, siendo su única amenaza a Finado y Moribunda, quienes acababan de descubrir su nuevo poder, la luz de pureza etérea, siendo incapaz de controlarlo, al menos en ese momento. Su intención desde un principio fue que el grupo de cazafantasmas se diera cuenta que había fuerzas mucho más poderosas a las que se han enfrentado. Su plan es que Leo perdiera sus poderes, esto con el propósito de ayudarle a madurar, ya que si continuaba como iba su trayectoria, se convertiría en una persona con más experiencia, pero muy arrogante, perdiendo su capacidad de liderazgo. Es por ello que tuvo que poseer a Leo, fingiendo a su derrota en contra del equipo de cazafantasmas. Después de 5 años y con la ayuda de un brujo, logró que Leo recuperara sus poderes, ahora siendo una persona más madura. Claro que aún le falta más poder para hacerle frente a Mictlantekutli, es por ello que tendrá un nuevo enfrentamiento contra el Charro Negro y sus aliados, esto siendo la última parte de su entrenamiento. Ya que a Leo con sus amigos derrotará al Charro y a sus aliados, es cuando se enterará de la venida de Mictlantekutli, proponiéndole al Charro Negro que acepte su poder sin perder el control de su cuerpo, ya que siente que está preparado para llevar al siguiente nivel su entrenamiento, trayendo a este lugar a Eva, la guardiana del espejo eterno, para que le ayude a controlar todos sus poderes a Leo. En conclusión, el Charro Negro nunca fue una persona malvada, sino que todo el tiempo estuvo preparando a Leo y a sus amigos para la batalla más difícil a la que se van a enfrentar. Déjenme en la parte de los comentarios, ¿qué les parecen estas dos teorías? ¿Les parece que tienen aunque sea un poco de sentido o tal vez ya debería dejar el polvo de hada? Espero que comparten el video, dejen un poderoso like y sin más que decir, me despido. Les mando un abrazo del Tamido Durano. Adiós.